Sienta esta composición, que es un obra maestra de la libertad. Es la voz del pueblo que se ha hecho canción, será interpretada por la eternidad. Viene a ser una declaración de amor, un lamento en cada nota musical. En un coliseo lleno de fervor, se hace tarareo por un ventanal. O hasta el acento moldeado por los vientos de la ciudad esplana. Y a Cádiz le devuelve por febrero, la maestrosidad que ve arrebatar. Tan fuerte como la luz, que ilumina la ciudad, ya no se va creciendo. Como las olas del mar, que inspira la intensidad, que conden su caracola. Una obra de escala, la dos, con dos, incapaz de pervertir hasta el combate. Y al volar su plenitud, de un rito sin doble mar. Enamorando a varios, a volver la morción. Que el baile de dos sentidos va a comenzar, con campación y el corazón, ya estaré en la mar.